Primer Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Un encuentro entre profesionales de la sanidad, juristas y académicos para exponer, debatir e intercambiar ideas sobre los problemas de la sanidad y cómo solucionarlos. No podemos judicializar tanto la sanidad, la salud es lo más importante que tienen las personas y por lo tanto ese es uno de los grandes objetivos. Para ello, el consentimiento informado y la historia clínica son dos pilares básicos. Es importante que tengan una historia clínica electrónica, que sean capaces de cumplimentarla, tomar su tiempo para escribirla, porque el secreto de la defensa de la historia clínica está en la exhaustividad, es decir, en la buena documentación de la información. El 70% aproximadamente de las reclamaciones son por falta de información o defecto de información y eso creo que sería, entre comillas, fácilmente corregible. Profesionales y pacientes deben estar formados e informados sobre sus derechos y obligaciones. Nuestro trabajo diario generan actuaciones que, tal y como está la sociedad en este momento, derivan en muchísimas actuaciones judiciales. El personal sanitario creo que está un poco desamparado frente a esta nueva situación. Desconocemos todos los entramados, todos los detalles de una correcta actuación para evitar luego una posible judicialización de la sanidad. Y este tipo de eventos creo que nos aporta ponernos en avisos sobre cuestiones tan importantes como una buena historia clínica, un consentimiento informado, una responsabilidad civil controlada. Las agresiones en el ámbito sanitario y el alarmante aumento que se está produciendo en los últimos años ha sido otro de los temas destacados del Congreso. Las agresiones es un comportamiento por un fallo en la educación. Yo creo que la formación, tanto a profesionales como a la población en general, de lo que es un hospital, lo que es el trabajo y el respeto que se tiene que tener a los profesionales, pues puede influir. Es una situación que cualquier personal sanitario vive en el día a día y hay que, identificando los puntos calientes que tiene la sanidad, yo creo que se puede actuar, se puede pedir o se debe pedir a la administración que haga un esfuerzo más importante a la hora de garantizar un ambiente laboral seguro. Atención primaria y urgencia son dos de los servicios donde más agresiones verbales y físicas se producen. Desde 2012 en la comunidad existe la aplicación informática Código Alerta, pero los profesionales piden más medios y formación e información sanitaria a los usuarios de la sanidad. Todos sabemos el gran porcentaje de personas que acuden a urgencias sin ser una urgencia. ¿Eso qué conlleva? Conlleva la necesidad imperiosa de fortalecer, de reforzar la atención primaria, pero una atención primaria que sea efectiva, que evite que en las urgencias vayan personas con trivialidades que quieran ser atendidas enseguida y que no estén ocho horas o nueve horas. Eso genera tensión, pero aparte también genera tensión el que no exista una enfermera que vaya informando periódicamente, mire, su caso no se preocupe que lo tenemos, hemos pedido una analítica, tranquilo que el cirujano está operando, tranquilo que la enfermera le va a hacer tal, o sea, información. Soluciones e ideas para mejorar la atención a los pacientes y la seguridad de sus profesionales.